En la calle los alicantinos tienen opiniones diversas. Piden premiar la excelencia de los sanitarios por encima del nivel de valenciano y denuncian que las promesas del gobierno no llegan a nada. Cuando alguno de vosotros tiene un problema de salud y acude al médico, ¿a qué le dais más importancia? ¿A que el médico tenga una especialización, un máster o una tesis doctoral? ¿O preferís que el médico hable valenciano y así os pueda entender si utilizáis la lengua valenciana? La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, cree que lo que hace mejor a un médico es que pueda entender a sus pacientes, es decir, que hable valenciano. Esto es lo que dijo el pasado viernes. Mire, yo le hago una reflexión. No considero que un médico siga peor para no tener una tesis doctoral, pero sí que considero que un buen médico debería poder entender a todas las personas usuarias o los pacientes que vayan a la suya consulta. Que pueda entender, no digo hablar, pero que pueda entender, por lo menos, a la persona que te enfrenta, que se suposa que está intentando transmitir-li qué es lo que le pasa para que le pueda ayudar. Tras estas declaraciones de la número 2 de Puig en la Generalitat, hemos querido conocer la opinión de los alicantinos. ¿Prefieren un título de especialización médica o un título de valenciano? Esto es lo que nos han respondido. Especialización. Y que escuche bien y te aconseje bien. Me da risa. ¿Qué es una tomadura de pelo? Mira, yo soy valenciano parlante y entonces a mí me revienta bastante, bastante que pongan esas condiciones. Estamos ya de, en fin, un poco hartos, de tanta idiote, estamos ya un poco hartos en general, no nosotras en particular, en general. Yo, por ejemplo, vengo de fuera y reconozco que necesito que me hablen en castellano porque no entiendo bien el valenciano. Entonces, y la especialización me parece algo súper importante. Pues con la medida que quiere imponer Chimo Puig, me parece una barbaridad porque creo que la especialización y el castellano tiene que ser primordial en la Comunidad Valenciana.